Hace largo tiempo atrás, alguien me supo contar ¿Por qué? La calma cae tras la tempestad Aunque sea un día de sol, pero llueve en mi interior Y yo sé, ahora todo terminó Has visto alguna vez que haber la lluvia ¿Tú has visto alguna vez que haber la lluvia? Todo un leje de dolor Aunque esté brillando el sol, no ha parado de llover Y yo sé, no hay camino para mí Es un círculo veloz que no puedo detener Yo sé, si me van a preguntarme ¿Has visto alguna vez que haber la lluvia? ¿No has visto alguna vez que haber la lluvia? Casi con un leve dolor ¿Has visto alguna vez que haber la lluvia? ¿No has visto alguna vez que haber la lluvia? Casi con un leve dolor ¿No has visto alguna vez que haber la lluvia? ¿No has visto alguna vez que haber la lluvia? ¿No has visto alguna vez que haber la lluvia? Casi con un leve dolor